¿Qué tal amigos? Yo soy Joni de la tienda Kilómetro Vertical Hoy os traigo un vídeo nuevo y ojito al loro, que vídeo, estamos abiertos en la tienda, estamos en pleno abierto porque estamos tirando de mascarilla Pero bueno, es que tenemos hoy aquí a Javi que nos trae bombazo, os acordáis que os lo he prometido muchas veces, que hemos hablado de ello en el canal Y vamos a traer las nuevas técnicas termodeformables, la zapatilla que se hace a tu pie Pues bien, ya la tenemos aquí y vamos a probarlo in situ Tenemos por aquí la máquina, que no sé, ahora de primeras parece la máquina de la tortura Veremos a ver qué es lo que hace esto, parece incluso, se podría decir, como una bomba de estas de las que corto, rojo o azul Bueno, pues vamos a probar las zapatillas, hemos traído una zapatilla por aquí Y bueno, que nos hablen un poco también sobre ellas, sobre el funcionamiento, el drop, lo que todos queremos saber de la zapatilla Que taco lleva, si son más estrechas, si son más anchas, si es para correros ligeros, si es para correros pesados Que nos abren al final los profesionales, lo que más entienden de la zapatilla Y a mí sobre todo, muchas ganas porque me van a hacer una, me la van a hacer al pie, a mi medida Y como no, habrá que probarla por el monte, no me va a quedar más remedio que sacarla partido y ya contaros un poco más tarde Así que bueno, a ver, vamos a poner por aquí Hola Javi, muy buenas A ver, Javi, cuéntanos, a ver, enséñanos un poco las zapatillas, cuéntanos las diferencias Os traigo la Origin XT y LT de la casa técnica Al final lo que tenemos aquí es una zapatilla de trail running Que se adapta perfectamente a tu pie gracias a un proceso de termoformado ¿Vale? Este termoformado se consigue con calor y con presión Ahora en un ratito hacemos el proceso con Johnny, ¿vale? Diferencias entre la XT y la LT Al final lo que busca la casa técnica es que aparte del proceso de termoformado, de adaptarlo mejor a tu pie Tú desde un inicio ya puedas seleccionar qué tipo de zapatilla quieres Si eres un gallo, un volador, nos iríamos a la LT para pesos de menos de 75 kilos Y si eres un corredor que prefieres algo un poquito más protegido, que sujete más el pie, más envolvente Nos iríamos a la XT Ambas tienen suela Mega Grip, perfecta para todo tipo de terrenos Evacúa muy bien la suciedad, gran amortiguación Súper comprobado eso, ¿eh? La verdad que súper comprobado Muy cómodas, efectivamente Están ya... La casa técnica siempre ha trabajado con esta suela, con la Mega Grip Continúa en los nuevos modelos incluso que se incorporan en el futuro La de EVA, ¿vale? También es muy resistente, es como esponjosa, o sea, es durita Pero suficiente como para amortiguar, la verdad que es muy, muy cómoda Luego otra diferencia entre la LT y la XT es las bandas de protección que lleva la zapatilla No sé si puede apreciar aquí incluso, esta lleva dos Se puede ver bien, ¿eh? Yo creo que se ve bien los dos soportes que tiene por aquí Entonces, más soportes, vamos a decir que es la XT, un poco más de soporte No solo tiene dos, sino como veis aquí, hace otro lateral O sea, tiene dos, otro lateral Exactamente La dan como más soporte, ¿no? Más cerrada, un poco más de estabilidad Y la LT lo que hacen es quitarle un poquitín más de soporte, ser un poco más ligerita Más corredora Un poco más corredora, para darle un poquitín más Luego la entrada es lazada tradicional, pero como veis conseguimos como si fuera una segunda pie Sí, tipo calcetín, esto que se llevaba mucho Exactamente, no es súper, súper rígido Por lo tanto es, ya te digo, una segunda piel, muy cómodo, ¿vale? Y en definitiva, los puntitos que veis aquí, CAS, que indica, ¿vale? Y luego también la plantilla, eso es lo que nos permite esta zapatilla termoformar Por lo tanto es esta zona la que se va a adaptar Esto de aquí, ¿no? Que se va a adaptar a la forma nuestra del pie Exactamente, si lo tienes ancho pues se adaptará de una forma Si lo tienes estrecho igual aquí en el talón se adaptará de otra Depende del tipo de pie Sí, si tienes alguna, que sé, un poco el hueso un poco más salido para abajo Que con el tiempo le pasa a muchos corredores Con el tiempo se han hecho las formas un poco diferenciadas De algún golpe, alguna lesión Esto lo que va a hacer es adecuarse un poco a nuestra forma del pie Exactamente Entonces, bueno, si te parece, Johnny, vamos a probar Pues venga, voy a ir a la máquina Vamos a la máquina y a ver qué sale de esto A ver, Javi, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Bueno, pues ahora estamos sacando unas bailarinas Que es donde colocaremos la plantilla Ahí va la plantilla de la zapatilla que hemos escogido, ¿no? La primera operación que hay que hacer es escoger más o menos tu número Escoges tu número, efectivamente Escoges tu número, el que sea el que mejor te adecue a tu pie En este caso yo sí que he cogido medio número menos del mío habitual Veo que tallan, a mí me parece que tallan un pelín grande Entonces me he cogido medio menos Una vez escogida, ya tengo mi número, estas son Eso es Vamos a ver qué es lo que habría que escoger ahora Quitamos la plantilla Ahora se quita la plantilla En la plantilla veréis esta zona azul, ¿vale? Que es lo que se termoforma Por lo tanto lo vamos a adaptar a tu pisada y a tu pie Ah, genial, o sea, vamos a simular un poco lo que sería una plantilla ortopédica Eso es A simularlo un poquitín con la máquina Exactamente, luego aparte de esto tenemos aquí la tostadora Que llamamos nosotros Donde colocamos la plantilla y le damos 8 minutos de calor Una vez que le demos 8 minutos de calor Colocamos en las bailarinas y te lo pondrás en tu pie Bailarinas también llevan un número, ¿no? O sea, están todas escogidas como si fuese el número de la zapatilla Exactamente, todo a medida de llaves Tenemos dos anillas, de hecho Bueno, en este caso es un OEUK Y luego posteriormente lo que hacemos es con un compresión Que luego lo habréis visto el proceso Vale, ya lo adaptamos a tu medida Vale, entonces si te parece Vamos a calentar las plantillas Vale Mételas ahí a la tostadora, a ver que salen A ver, a mí con doble de mantequilla Seleccionamos en la nave Vale, le metes ahí Y le damos a calentar 8 minutos 8 minutos Vale, esto empieza a bajar Sí Y aquí lo dejamos ya calentando 3, 2, 1 Se acabó la tostadora, Javi ¡Ay, pita, ay, pita, ay, pita! Allá están las tostaducas hechas, eh A ver, a ver, a ver Sacamos las plantillas Que están muy calientes Sí, están muy calientes Hay que usar guante de horno Casi, casi A ver, se meten ahí las babuchas Estas bailarinas, ¿no? Eso es Que encaje bien, ¿vale? Lo que es la costura Con la plantilla Vale, nos aseguremos De que estén bien metiditas Y aquí lo mismo Vale Ahora nos descalzamos, Johnny Vale, vale Venga, vamos a la palestra Bueno, vamos a dejar la cámara, eh Mirad, mirad Cámara móvil, cámara móvil, eh Venga, a ver Que vamos a sentarnos por aquí Eso es Nos descalzamos, ¿no? Sí, nos descalzamos Una bailarina por un lado Uy, qué calentito, eh Sí, sí No, usted viene Esto en invierno Éxito de ventas en kilómetro vertical En invierno esto, eh Solo por ponerlo en los pies Madre mía Madre mía A ver, que patino por todos lados ahora, eh Ahora lo metemos en la bolsa esta de la NASA Uh Vale, centramos el pie bastante Eso, bien esto blanco, bien centradito Es como una espuma, ¿no? Sí, es una espuma que me va un poco la que es la plataforma De ahí entrao, vale Y también centradito Vale, los tengo Ahora colocamos esto a esta altura más o menos Para asegurarnos de que está en una posición natural Esto es la teletécnica Sí, está A ver, lo ponemos aquí Eso es así de forma natural Madre mía Y ahora Ya lo dejamos de escapar Nada Vale Se nota calor, eh Ya empieza a pegar un poco el calor Ahora con el calor Le vamos a aplicar presión Para que durante tres minutos Se adapte perfectamente a tu pie ¿Vale? ¿Tres minutos? Sí Tres minutos Se va hinchando todo, como ves Poco a poco Va cogiendo volumen Espero que se oiga más o menos Porque va a estar la máquina encendida Ahora lo que está haciendo es hinchar ¿No? Exactamente Las botas estas de aquí Como ves Está cogiendo presión, eh La verdad que está cogiendo presión Ya se va notando Eso es Johnny desaparece Ya se lo trago a la máquina Adiós Adiós Ya se nota Mío, mío Madre mía Ya se nota que ha cogido un punto de presión a tope Exactamente Parece como que voy a flotar No digo más Y ahora, pues nada Esperamos simplemente tres minutines Ajá Y ya procederemos a ir calentando la zapatilla Yo te voy a decir una cosa Mira, acércate, señor cámara La sensación es guapísima La sensación de los pies calientes Cuando se va inflando Es rara Y cuando termina es como ¡Uff! ¡Qué maravilla! Tú me podrías estar aquí Toda la tarde tomando un café, eh Recuperador Sí, sí Parece un desor de presión de recuperación, eh ¿Cómo vas? Bien, bien, ya está Proceso terminado Sí Esa es la sensación chula, eh Te voy a liberar A ver Quita la válvula de ahí ¡Ostras! Esto es Vale Vale Quitas el aire de ahí Y ahora del otro lado Solo es quitar el macarrón ese que tienes ahí El macarróncito este Esa es la misma, eh Y sale también ¡Uff! ¡Qué sensación! Tú estaba mejor con ello puesto, eh Vale Pues este proceso terminado Y vamos a por las zapatillas Y ahora tenemos que poner las zapatillas Y ahora lo que hacemos es poner las zapatillas ¿Vale? Entonces colocamos en el interior Colocamos en el interior esto Y aquí cerramos Por un lado Por el otro De tal forma de los puntitos que hemos comentado antes Reciban calor Ajá Y lo mismo con el otro Entonces este es un proceso como calentar las plantillas Ahora lo que vamos a hacer es calentar la playera Exactamente Ajá Ahora calentamos la playera Le damos a la tostadora Ocho minutitos Bueno, suelto Lo bueno La cosa es que lo ha dejado puesto ya a calentar Exactamente Las ha puesto como una forma de bota Ha metido por dentro Y le ha estado dando calor Haciendo un poco la función De que me había hecho a mí primero las bailarinas Exactamente Ocho minutos, ¿no? Eso es Otros ocho minutos Y luego En ocho minutos Nos vemos Esto es como barguiñano, ¿no? Ocho minutos nos vemos Una deuda con la sociedad más tarde Bueno, ya hemos terminado los ocho minutos Ya, viene composición, ¿eh? Veo ahí, ¿no? Eso es Uy, quema, ¿eh? Quema, quema Sí, sí Está calentito Le colocamos la plantilla Y ahora te las atas normal, ¿vale? Como tú te las pondrías para allá Atado como si fuese al menos Al monte, ¿eh? Es igual que se fuese al monte No hay ningún tipo de problema Incluso los minutos de calor Se podrían llegar a modificar Al final el artesano, ¿vale? Sería el tú Y es el que analizando Pues cada tipo de pie de pisada, etcétera Pues va trabajando sobre ello Me imagino que esto Lo mejor es la experiencia El hacer Al final Totalmente De eso se aprende Ahora que tendría que hacer algo Solo estar aquí sentado Ahora vas a meter otra vez Ah, otra vez Se vuelve a poner ahí Claro Esto es lo de la espumita, ¿no? Sí, bien centrado Y ahora ya tengo menos tacto Para saber dónde estaba Perfecto Muy bien Centrado Me ayudo de las manos para el orden Exactamente Ahí Vale Cierre Vale Y pues lo mismo que antes ¿Preparado para hincharlo? Exactamente Le damos Aquí vemos que aumenta Esto sería la presión ¿Vale? Que es lo que podemos conseguir Cuando termina Parece como que quieren flotar los pies Es una sensación Sí, sí Es una sensación Un poco Me siento un poco muñeco Michelin ¿Y aquí cuánto hay que estar ahora? Otros tres minutos Vale Algunos centímetros más tarde Oye, Javi Te voy a pillar aquí en Bragas Pero ya que estamos aquí esperando Cuéntanos un poco Enseña a la gente las novedades Lo que viene para el verano que viene Bueno Enseñale un poco, Jolín Pues sí Antes hablábamos de XT y LT Ahora incorporamos LD Aquí ya lo que tenemos es una zapatilla Para larga distancia 6 milímetros de drop Conservamos la suela mega grip Vale Y lo que veis es Por ejemplo, el tema de los puntitos Más integrado de la zapatilla La lazada mejorada incluso Para hacerlo todavía más Eso, con la segunda piel Que hablábamos antes Y más amortiguación Más amortiguación Más destinada para ultradistancia Exactamente En definitiva Ultradistancia o entrenos diarios Es que al final yo siempre recomiendo La zapatilla de ultradistancia Para tirar, entrenar, entrenar, entrenar Comentábamos que podría ser una zapatilla Muy para picos Por el estilo de zapatilla De zapatilla, sí Vale, entonces esta novedad Sería para verano que viene A partir de marzo a abril Ya lo tendríamos en las tiendas Me parece un zapatillón La verdad que sí A mí me ha gustado muchísimo El estilo de la suela Del compuesto mega grip Me ha gustado muchísimo Luego el rollete Pues bueno Ya vimos que ¿Con cuánto estábamos de drop aquí ya? En esta en 6 milímetros Y XTLT en 9 milímetros 6 milímetros de drop En ultradistancia Como se están centrando ya Muchas de las marcas Se están centrando en hacer Esos medios Esos drop medios Que cada vez nos gustan más Y luego es que se puede ver Muy reforzada incluso Aparte de ver el upper Esa tela que de primera Se puede ver como muy de tela Muy calcetín Está muy reforzada por dentro Muy reforzada Incluso los puntos de termodeformado Yo creo que se ven como muy reforzados Por eso lo estaba hablando antes con Javi Que yo creo que había una buena zapatilla Para este verano que viene Para salidas por picos y demás Una zapatilla duradera Con mucho agarre En terrenos incluso Si está un poco mojadito Porque si hay una cosa buena Que tiene el Megagrip de Vibra Es que aparte de tener agarre Tiene adherencia Ese cuando tú tocas aquí Ves como se ve Como se ve Tiene porosidad Que esa porosidad Lo que va a hacer es Quedarse fijo En la porosidad que tienen las piedras Las propias piedras Y más tipo Cuando son las zapatillas O sea la lastra Tipo más picos de Europa Yo creo que puede ser un zapatillón Para este verano Y yo a esta sí que le doy Mucho ok Mucho hype Por probar las zapatillas Que tengo puestas Muchas ganas Pero realmente le tengo Ahora mismo Muchas ganas puestas A esto que viene Para el verano que viene A ver, a ver Quitamos aire Que sois la veo más guapa Como los bufos Que guapo tío Vale Ya empezamos No pesan en nada Estas Se nota muy al pie Se nota la diferencia De cuando las llevaban Antes puestas Ahora la diferencia Del pie Se nota Se nota Ya tengo ganas de monte Estas Estoy bailaringo Madre mía Hay ganas de sacarlas Al monte Proceso terminado Muchas ganas De sacarlas A la calle No a la calle De aquí De Torlavega Sino llevarlas al monte La verdad Que una pasada De zapatillas De puestas En sí Muchas muchas ganas De probarlas ahora En su terreno Para donde son Para disfrutarlas En la montaña Ahora mismo Puestas Sientan como un guante Os lo prometo Como el calcetín de casa Es una sensación Como No sé Como algo muy personal De verdad Os lo prometo Que yo lo veo Como que está Muy bien hecha Al pie De hecho Me gustaría enseñaros Una cosuca Que me he dado cuenta A ver si me la suelto Ya verás Aguantame un poco Javi Mirar por aquí Mirar por aquí De Tayuco Que me he dado cuenta Mirar por aquí Como ha deformado Yo creo que se puede ver Se puede apreciar La forma de mi talón Mirar 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 Ahí el huevito ¿Veis? ¿Veis toda esa zona de ahí? Como ha deformado Y ha hecho que mi talón Al ser más estrecho Se acople directamente A mi forma del Aquiles Lo que tantos problemas Me han dado siempre Que me baila Que se me mueve Como me ha acoplado Muy bien Bueno Muchas ganas de probarlas Ahora cada vez Más ganas Javi Gracias por enseñarnos Estas zapatillas Por conocer la máquina Por regalarnos unas zapatillas Para probarlas Así que muchísimas gracias Por este vídeo Y ha sido todo un placer Nos gustaría Pues tener más cositas Hay más datos De eso nuevo Que nos has enseñado Que yo tengo curiosidad De más cositas Pero bueno De momento Vamos a seguir ahí Que estas cosas También gusta tener Un poco de top secret Ahora a probarlas Ahora a probarlas Y ya os contaré Yo como Aunque me las regalen Sabéis que soy Bastante sincero Y me gustaría probarlas Sacarlas un poco de partido Y a los primeros 100 kilómetros Más o menos Haceros un poco de conclusión A ver cuáles son Los pros y los Contras de esta zapatilla Que a priori Lo único que puedo decir Es que al pie Me han sentado De maravilla Veremos mañana Como primer día En el monte con ellas A ver que sensaciones Nos encontramos Así que nada Vamos a dejar el vídeo aquí Espero que os haya gustado muchísimo Y si es así Ya sabéis Darnos un like De estos ahí bien grandes Compartir Y sobre todo Suscribirse Todo el mundo Que esté viendo el vídeo Y no esté suscrito A suscribirse Porque se vienen sorpresas No digo más No puedo decir nada más Suscribiros De verdad De verdad Un saludo Nos vemos En los siguientes vídeos Chao amigos Chau 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 Gracias por ver el video.